Hola amigos de los efectos especiales y las caracterizaciones, vamos a aprender cómo hacer una pasta para moldear con harina y cola. Esta es la primera parte de una serie de tutoriales en la que veremos cómo trabajar distintas prótesis, entonces la primera parte, lo primero que necesitamos es la pasta con la que vamos a moldear. Primero echaremos un poco de harina en un recipiente, ese recipiente y además lo he puesto aquí a conciencia, voluntariamente, un recipiente que se pueda tirar, ¿por qué? Porque luego cuando hayamos preparado esta masa el recipiente se va a adherir al recipiente, entonces lo mejor, sale más rentable en lugar de limpiarlo, el tirarlo. Echamos harina y echamos bicarbonato. Más o menos echaremos prácticamente la mitad de bicarbonato que de harina, ya que lo que va a dar la adherencia va a ser sobre todo la cola con la harina. El bicarbonato lo que va a hacer es generar un espumógeno al echarle luego vinagre y dará volumen, pero, como lo importante, como digo, es la cola blanca con la harina, le echaremos un poquito menos de bicarbonato que de harina. Echaremos cola blanca. A mí me gusta estar súper concentrada porque cuanto más concentrada esté, luego le podemos echar agua y llevarlo al punto que queramos. Si compramos una cola ya diluida, pues nunca podremos hacerla concentrada. Entonces, esto me permite una mayor versatilidad a la hora de transformarlo en la textura que yo quiero. Lo removemos bien, muy bien. Y una vez que ya tenemos la pasta, echaremos un poquito de vinagre. Aquí, en lugar de generar el espumógeno primero y después echar la harina y el látex, lo que digo, es muy... lo más importante aquí es la harina y la cola. De hecho, básicamente valdría con harina y cola. Pero al echarle un poquito de bicarbonato y un poquito de vinagre, pues le haremos un poquito más de cuerpo que también nos permitirá trabajar mejor a la hora de moldear nuestras figuras o nuestras prótesis, ya que le quita densidad. Y con esto, básicamente, ya tendríamos nuestra pasta para hacer las heridas y los prótesis. La dejamos reposar y en siguientes tutoriales veremos cómo trabajarlo. Muchas gracias y nos vemos en los siguientes.